¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal de juegos Dark Age Games! El día de hoy vamos a continuar con Dauntless. Entonces andamos cazando Vegemots tipo eléctrico. Ayer subí un video cazando Naisaga. Ok, ok, me he equivocado. Es que me fui en Patrulla. En Patrulla me gusta porque consigues orbes dependiendo de lo que mates. Ya sea Igneos, Gélidos, Eléctricos o Tera. Vamos a ir a Rastreo. Vamos a matar Vegemots eléctricos. Ayer subí el Naisaga. Hoy vamos a subir al Stormclaw. Dice, no, no, ya estoy en cola. Oh, rayos. Pues a ver si de suerte me sale un Naisaga. Si no, como sé, ahorita estoy transmitiendo en Twitch. En Twitch yo me voy pues seguido. Ahora sí que de corrido. Ya después lo edito para YouTube. Ojalá pudiera yo hacer el directo hacia YouTube. Porque en Twitch no tengo... Vaya. Soy prácticamente nuevo. Ok, creo que sí vamos contra un Stormclaw. Espero que sí. Igual espero que mi micrófono se escuche bien. No sé por qué se escucha como que... Como un zumbido. No sé si es estática. Y cómo me quito la estática. Es lo que no sé. Sé que venden unas diademas. Pero no sé si soy yo el que le está dando estática. Si es el control. Si son los audífonos. Porque... Cuando transmito en mi PC. Igual da estática. Ok, perfecto. Es un Stormclaw. A ver, equipamiento. Llevamos todos de defensa eléctrica. Sí. He estado matando con puros repetidores. Ay, es que no sé. A ver. ¿Qué les iba yo a decir? Ok, esta es una espada creo. A ver, vamos a ver si... Si nos da tiempo de cambiar. Quiero una espada, una espada, una espada de tierra. Rayos, es que no hace mucho daño. Y esta hace más daño. Bueno, pues ya ni modo. Voy a llevarme esto. Ya ni siquiera compré pociones. Ah, ya ni modo. Nada más me la aventé así. Vámonos así ya. Este... Se me olvidó que les iba yo a decir. Se me fue el avión, el avión. Ok, pues este juego de Downless. En lo personal me ha gustado bastante. Este es como Monster Hunter, pero con gráficos estilo Fortnite. Es free to play. Aunque bueno, si tienes Xbox One, debes tener la Gold para jugar en línea. Eso está... Pues... Algo que no me gusta. Si tienes un ordenador que lo aguante, pues, te lo descargas y a jugar. Se supone que hay crossplay. Puedes jugar con gente de PC y PlayStation 4. Pero nunca he visto el icono de PlayStation 4. Así que, pues, ni idea. Ya después lo intentaremos. Jugar con alguien de PlayStation 4. A ver si sale el icono. El icono. Ok, Stormclaw. El juego, pues, en sí está fácil. Entre comillas. Porque si te quieres solear tú un monstruo sin una armadura mejorada. O sin la defensa elemental correcta. Pues, te van a hacer trizas los Behemoths. Ok, vamos a matar al Stormclaw. Y los voy a subir así por partes. Cazando un Stormclaw. Cazando el Naisaga. Bueno, el Naisaga ya está. Ok, cuando él hace eso. Cuando el Stormclaw hace eso. Oh, rayos. Bueno, cuando hace eso. Que avienta como una esfera. Hay que pegarle a la esfera para que se le regrese. Y lo golpee. Supongo que lo vamos a matar rápido. Estamos haciendo un daño decente. Aunque él también. Ok, hay que destruir estas cosas. Pero con cuidado. Porque luego al final se le avienta al jugador. Que más daño le haya causado. Y te enviste. Ahí está. ¿Dónde está el Stormclaw? Con este tipo de monstruos. Me gustan más los repetidores. Porque se mueven bastante. Entonces ya con los repetidores. Desde lejos les estás pegando. Y vamos a levantar a este mono. Vamos a revivirlo. Traigo en mis runas. La que le recupera. 10% más de vida a los jugadores que cayeron noqueados. Ok, pues sin duda me gusta más la espada. Que esta cosa. Y los repetidores. Hay que masterizar bien cada arma. Ahí vejemos que pues. Es más fácil matarlos con masos. Eh, bueno. Es que hay vejemos que son más estáticos. Entonces los puedes estar stuneando a cada rato. Hay vejemos como este que. Vaya, tienen mucha agilidad. Y es mejor. Yo prefiero los. Los repetidores. Ah, rayos. Lo esquivé cuando debí haberle pegado a las esferas esas. Ok, se hizo agresivo. Ay, me dio muy un golpe. Está entretenido. Y lo genial es que encuentras grupo fácilmente. Ojalá en Monster Hunter pues. Hubiera crossplay. O no sé si hay crossplay. No creo. Pero estaría genial que en Monster Hunter pues. Encontraras grupo así de fácil. Me envisiría más en Monster Hunter. De hecho ahorita pusieron Monster Hunter en Game Pass. Ok, ok. Ok, aquí hay que tener cuidado. Uy. Voy a ir corriendo hacia acá. A ver si no me sigue. Se preguntarán por qué dejé mi equipo. Por esta razón. No quiero gastar más pociones de vida. Uy, solamente había dos cargas. Ni modo. Vámonos. Creo que tengo desactivado el chat de Bossy. Pues este Stormclaw. Ahorita ya llevo más defensa elemental eléctrica. ¡Ah, me caí! Pero este Stormclaw. Al inicio me masacraba a mí y a mi equipo. Aunque como pueden ver aún lo está haciendo. Ok, pues me mandó a volar este méndigo monstruo. Mi equipo está hasta quién sabe dónde. Igual y a ver si me encuentro otra fuente. Igual lo que hay que hacer es recoger... ¿Cómo se llama? Esto. Plantas. Minerales. Aquí hay minerales. Vamos a recogerlos. Hay que recogerlos porque... Con esto fabricamos, no sé, granadas. Podemos fabricar más pociones. Cosas así. Debería haberme traído una poción defensiva. Y una poción que te protege de los tres ataques. De los tres próximos ataques. Es que te haga el Behemoth con el que estás peleando. Vaya, si vas a cuerpo a cuerpo pues te conviene. Así ya te protege un poco. Ok, pues ya lo he encontrado. Acá está. Pero hay que tener cuidado porque necesito vida. Acá estaba, ¿no? Hay veces que se buguea, como ahorita ahí. Tienen que trabajar un poco más en optimizar el juego, los servidores y los bugs. Bien, todos. a darle con todo. Uy, se enojó. Hay veces que ese golpe les baja más. Uy. Es que quedó atrapado este Storm Club aquí. Creo que nadie de nuestro equipo trae una masa, ¿verdad? Es que las masas les hacen vientos. Se regresaron el golpe. Ah, ¿qué hice? Rayos, es que está esa cosa ahí y vuelvo a pegarle. Voy a salir volando por los aires. ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Dos veces ya me caí. Rayos, es que me regresa desde muy lejos. Digo que mi equipo ya lo va a cazar. Vamos corriendo, vamos corriendo. Están hasta allá, pero... Quería yo un... Una de esas fuentes como de energía para recuperar vida. Ya no quería yo gastar más pociones. Sin modo, pues vamos a gastar nuestra poción. ¡Ay! Me dio un buen golpe. ¡Ay! ¡Súbete! ¡Ay! ¡Súbete! ¡Ah! Estaba yo cargando mi... Vamos a revivir a este compadre que está aquí. ¡Ay! ¡Sí esquive! ¡Eso no es justo! Bueno, esta vez sí me esquive. Ok, hay que matarlo ya. Porque quiero ver, este... Cómo mejorar mis armaduras a más 10. Ahorita las tengo solamente a más 6. ¡Quientos! Ya se enfureció. ¡Ay! No le dije... Sí le baja algo, eh. Ya, ya va a caer, ya va a caer. Aquí cae su amigo. ¡Ahí está! ¡Casado! Voy a mejorar... Voy a matar monstruos de tierra para mejorar mis armas. ¡Rayos! Sí, estuvo horrible nuestro... Nuestro combate contra el Stormclaw. Vean, eh... Ah, miren, me dio 10 orbe eléctrico. Eso está bien. Ok, pues ya cazamos un Stormclaw. Para YouTube, les digo, los voy a dividir en secciones. Eh... Ayer fue un Naisaga. No sé cómo se pronuncie. Ahorita uno Stormclaw. Y, pues, así para que no queden muy... Muy largos los videos. Lo que sí es que para juegos como Dark Souls... De Witcher y juegos de esos sí van a quedar muy largos. Igual quiero terminar... Es que tengo bastantes juegos de Xbox que quiero compartirles. Así que... Poco a poco se los iré compartiendo. Este... Igual el que quiero retomar es el de Black Desert. Este... Con mi mago. Estoy jugando en modo historia pero como que me aburrió. Y es que el juego tiene... Está... No sé, tiene muchas cosas que hacer que no sé ni qué hacer. Eh... Igual debería checarme una guía de Black Desert para más o menos guiarme. No, jugarlo así. Lo voy a jugar así Black Desert. Ven, ya podemos entregar misiones de historia pero eso lo haremos a la próxima. El video de hoy lo dejamos hasta aquí. Si alguien juega Downless y quiere que vayamos a cazar monstruos juntos... Este... Dígamelo. Nos ponemos de acuerdo. Les paso mi... No sé si mi GameTark o mi nombre de la cuenta de Epic Games. Pues ya... O ustedes déjenme su nombre y yo los agrego amigos. Este... Para agregarlos aquí. Invitaciones de grupo. Luego me invitan a grupo pero ya cuando veo ya no están. Jejeje. Pero bueno, amigos míos recuerden suscribirse, dejar un like. Y pronto nos veremos con otro video de Downless. Hasta la próxima. Allegla mi... kelp. Opearon. 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 Otro del perro vezreal. Gracias por ver el video.